Pues nos quedan dos participantes, chico y chica, vamos con el caballero José Ramón Mestre, adelante Spider-Man Vamos ahí O Superman, Spider-Man, no lo mismo, no lo mismo, que digo, Superman en la capa El Hombre Araña, vaya, en español Faltaría más ¿Cómo estamos? Bueno, estamos porque hemos venido, porque hemos venido Vos es el cascarraya del concurso Si canta, porque canta, si no canta, porque no canta Es un crack, a mí me canta muy bien Hoy no he dicho nada, hoy no he dicho nada Bueno, aunque la noche Que no, que hoy no digo nada Se ponen unas gafas, oye Que acá, que más gratuito Lamparo, se ponen unas gafas y ya parece importante Oye, quítatela Que está muy guapa, eh, de verdad Ole tu guapa, sexy, molona No sé Cariño, ¿qué vas a cantar? Entre dos tierras Ole, iba a decir hombre, je, que me... Mátame esa, ¿eh? Héroe de silencio, perdón Héroe de silencio Héroe de silencio Da igual, ya, a esta hora ya no pienso, tío Si no pienso en las ocho de la mañana, imagínate a la una Que serán ya, aproximadamente Mucha suerte, a por todas, ¿vale? Eres el último tío, chico Así que, entiesta ganar o no ganar, ¿vale? Todo para ustedes A ver ahí Os dejo con el señor Mestre Cantando entre dos tierras Un aplauso para él Un aplauso para él Un aplauso para él Un aplauso para él ¡Quién! U آ brings ¡Les espalma, querido público! ¡Arriba! Me puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder ¡Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar! Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar ¡Uy, déjame! Que yo no tengo la culpa de verte caer ¡Si yo no tengo la culpa de verte caer! ¡Si pierdes la fe! Cualquier esperanza es vana y no sé qué crees ¡Uy, déjame! Que yo no tengo la culpa de verte caer ¡Si yo no tengo la culpa de verte caer! Entre dos tierras estás y no dejas aire que respiras ¡Uy, entre dos tierras estás y no dejas aire que respiras! ¡Eso pa' luego! Déjalo ya, no seas un embrillo y permite pasar Y si te piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar ¡Uy, déjame! Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás y no dejas aire que respiras ¡Uy, déjame! ¡Uy, déjame! ¡Uy, déjame! ¡Uy, déjame! Uh, déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respiras Oh, entre dos tierras estás Y no dejas aire que respiras Oh, entre dos tierras estás